Hola a todos los de YouTube, cállate, así, no lo edites, para que vean como aquí no respetan nada, ok, él es el que no respeta, ya, bueno, en que estábamos, sí, YouTube, hola, a toda la gente que me odia, próximamente, los vamos a seguir contaminando de mi, a todos los que no me odian, próximamente van a tener cosas, para ver en que carajos pierdo mi tiempo y todo lo que nos flota esta gente, este, les mando besos, según me están dirigiendo ahí atrás, les mando besos, los quiero mucho, por favor, compren risco, soy muy mala.